. Son aproximadamente las 7 y media de la noche Estamos aquí en el rufo de una de las Builders A ver si la cámara va a apoyar un poquito por acá en vivo en el guamate B tenemos los tiempos aproximadamente unos 70 12 pisos de una dimensión y la estación